Caramelo Me escondí, y ahora tú me has traicionado Me dejas por un turrón Y aquí en el vecino de al lado y te digo En mi cara me lo dices Cara a cara me lo dices En mi cara me lo dices Que no te gusto en mi cara me lo dices En mi cara me lo dices Cara a cara me lo dices En mi cara me lo dices Que no te gusto en mi cara me lo dices Música Caramelo, caramelo que conmigo comiste Negrito enamorado Caramelo, caramelo que pediste Chiquito ilusionado Y hoy ya te corres con ti Y ahora tú me has traicionado Me dejas por un turrón Y aquí en el vecino de al lado y te digo En mi cara me lo dices Cara a cara me lo dices En mi cara me lo dices Así Esta es una producción Esta es una producción Así, así Saboncito 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 Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!